Tras la dolorosa derrota y posterior eliminación de Real Madrid, en la semifinal de la Supercopa de España, todas las miradas están puestas en Zinedine Zidane, ya que para muchos es el principal responsable de los malos resultados que viene atravesando el equipo en esta temporada. Recientemente se acaba de filtrar un video que estalló en la afición madridista y que llenó de críticas al DT francés. Tras el término del Atlético de Bilbao vs Real Madrid, Martin Nodergan, uno de los futbolistas con mayor proyección del club, fue captado corriendo solo todo el campo de juego. El noruego no jugó ni un minuto este encuentro, sin embargo, fue mandado a hacer trabajos cuando el partido ya estaba culminado. Muchos aficionados consideran esto como una humillación por parte de Zidane hacia una de las grandes promesas del club. ¿Debería seguir Zidane al mando de Real Madrid? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!